¡Madre mía! ¡Este juego parece para niños! ¡Tiene tanto un poco de miedo! ¡Papi! ¿Ya estás jugando otra vez al Gatenopanban? ¡Dasha! Desde que tienes un nuevo canal Anima Games, no deja de jugar a este tipo de juegos. ¿Y Sergio tiene un nuevo canal de juegos? ¡Aaah! ¡Qué mierda! ¡Anda chicas! ¡Que no es para tanto! ¡Tampoco da tanto! ¡Bueno esto! ¿Mejor vamos a la que llevar un paseo, ¿no? Bueno, pero antes de iros, apagad el juego este. ¡Vaya! ¡Parece que Nunu tiene miedito! ¡He passes nada! ¡Yo no le tengo miedo a nada! Pues genial. ¡Adiós, Nunu! ¡Papero! ¡No os vayáis así de rápido! ¡Papesta! ¡No puede asustarme por un simple juego! ¿Qué va a hacer el muñeco ese rojo? Acercarse a la pantalla, mirarme con cara de demonio y decirme... ¡Nunu, las camaradas! ¡Ahora sé que tengo miedo! ¡Ya hemos vuelto, Nunu! ¿Dónde se ha metido Nunu? ¡Chicas, buscad a Nunu! ¡Nunu! ¿Dónde se ha metido? ¡Papi! Nunu no está por ningún lado Seguro que está escondida muerta de miedo en alguno de sus escondites Bueno, ya va a dejar. Voy a seguir jugando Oye, ¿qué hace un gato dentro del juego? ¡Esa no será Nunu! ¡Ayuda más, papi! ¡Socorro! ¡Oh, no! ¡Bambón está atrapando a mis princesitas! ¡Y las quieren cerrar dentro del juego de jardín a mamar! ¡Tengo que impedirlo! ¡Ale! Con la pantalla apagada no puede hacer nada ¡Chicas! ¡Si estáis delante de una pantalla, apagadla ya! ¿Qué dice? ¡Que apague la pantalla! ¡No tengo tiempo para tus tonterías, Sergio! ¡Tengo un montón de comentarios de nuestros fans por contestar! ¡Vale! ¡Esto es muy raro! ¡Nasa! ¡Ya estoy aquí! ¡No! ¡He llegado demasiado tarde! ¡Vale a Sergio! ¡Que aún puedo salvar a Mimi! ¡Mimi! ¿Pero se puede saber qué le pasa, Sergio? ¿Está más loco de lo normal? ¡Con lo tranquila que estoy viendo, Animadoxancas! ¿Tú y? Ese es Pam Pam, ¿no? Por su cara, creo que no se llama así ¡Mimi! ¡Tranquila! ¡Ya he llegado! ¡No! ¡He vuelto a llegar tarde! ¡Mampana ha conseguido atrapar en su juego a Dasha Mimi y Nunu! ¡Pues esto no quedará así! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina